Es una Cessna 172-1980 en muy buenas condiciones. La usan o la estaban usando para hacer lo que es el espionaje de pescados en el Golfo de México. Muy bonita, en muy buenas condiciones, nada tiene malo. Le reemplazaron los Actuators que se ven ahí en el Landing Gear. Han sido reemplazados, no son originales. Eso es lo único que ha sido reemplazado recientemente. No tiene ningún damage. No tiene ningún incidente. Y este es el interior. Por dentro, todo muy bien. Todo muy, muy, muy bien. Estas son las matrículas. Si usted la quiere buscar en la FAA.